Pero Edwin, en el occidente de la capital hubo también otro robo, esta vez a un almacén de bicicletas. ¿Qué sucedió? Bueno, una balacera completa, Damaris, en esta otra localidad que usted muy bien mencionaba allí. Por fortuna, las autoridades de la policía, el cuadrante de ese sector, llegó oportunamente y evitó este millonario hurto. Hay que tener en cuenta que las autoridades están atrás de esta pista de estos delincuentes, que al parecer son mínimo 10 personas que conforman esta banda delincuencial. Persecución de película. Un grupo delincuencial madrugó a robar bicicletas de alta gama de estos almacenes. Una persona está haciendo un arma de juego, el cuadrante reacciona, logra impactar a uno de estos sujetos en una de sus piernas y cuando se va a intentar subir a uno de los vehículos en los cuales ellos se encuentran cometiendo el ilícito. La reacción oportuna de las autoridades frustró lo que iba a ser un millonario hurto. Se evita el hurto de varias de estas bicicletas ya que estaban listas aquí sobre la obra para subirlas a un vehículo tipo furgón que cuando observan que viene el cuadrante se dan a la huida. Al parecer es un grupo bastante grande de personas que se encontraban allí que iban a cometer el ilícito. Este vehículo de alta gama fue inmovilizado. Al parecer los otros delincuentes lo utilizaban para escoltar al camión en donde querían subir las bicicletas que iban a robar. El capturado ya fue dado de alta y en este momento presenta sus descargos ante las autoridades competentes. Por ahora es todo desde el sur de la capital colombiana. Edwin Suárez, TVC Noticias, Conectados 24-7.